Tras 74 años de convertirse en la segunda casa de jóvenes estudiantes, este lunes la Escuela Primaria Tomasa Valdés, viuda de Alemán, o también conocida como el artículo 123, hace una pausa para dar paso al proceso de su rehabilitación y demolición de algunas áreas. Durante un homenaje de agradecimiento, en donde se dieron cita exalumnos de diferentes generaciones, así como docentes que tuvieron la oportunidad de impartir clases en esta emblemática escuela de Coatzacoalcos, ubicada en Lerro de Tejada 303 de la Colonia Centro, la directora de la Escuela Primaria Matutina 1, Gardenia Velázquez, expuso que luego de dos años de gestión, espacios educativos aprobó el presupuesto para poder atender los daños estructurales. Hoy cerramos las puertas del edificio, que funcionó como la Escuela Primaria Tomasa Valdés, viuda de Alemán, con la finalidad de permitir que sea rehabilitado, pues su estructura requiere una gran atención en este sentido. Comparto con ustedes la gratitud que siento, porque el organismo Espacios Educativos escuchó una petición hecha desde hace dos años por los cuatro directores quienes estaban aquí. Aunque en un principio se dijo que el monto de la obra sería de aproximadamente ocho millones de pesos, hasta el momento no hay un monto exacto para tirar la losa de las aulas, toda vez que serán atendidos otros daños que detecten en los muros. El edificio cierra sus puertas, pero la Escuela Tomasa Valdés, viuda de Alemán, sigue de pie. Seguirá construyendo sueños desde la escuela, pues la escuela somos todos los que la conformamos, directivo, docentes, alumnos y padres de familia. Haremos la escuela en el lugar donde impartamos nuestras clases, en el espacio donde podamos convivir y disfrutar del conocimiento, donde podamos aprender de nuestros niños y niñas, y ellos de nosotros. La directora aprovechó para agradecer a los padres de familia que confían en los trabajos realizados por los maestros y que se pusieron la camiseta hasta el último momento que la escuela continuó abierta. Cabe mencionar que los trabajos constan en la demolición de la losa, sin embargo, estos trabajos no afectarán el diseño original de la escuela. Para el Corporativo Imagen del Golfo y Diario del Istmo, Julio Escobar. Gracias. Gracias. Gracias.